Este es casi el último ensayo, estamos acá en la Rural, el festival va a ser acá en la Rural, así que bueno, va a ser una especie de cine, va a haber muchas coreos diferentes, la temática de la primera parte es todo el mar, y bueno, mucha gente nueva, 90 patinadores, así que bueno, esperemos que todos vengan en familia a disfrutar de este festival. Muy bien, ¿cuánto hace ya que se viene preparando? ¿Cómo lo viven estas horas previas todos los patinadores? Bueno, están nerviosos, pero ansiosos diría yo, pero bueno, no, está todo bárbaro, todo organizado, ya tenemos casi el salón decorado, está todo encaminado, esperando que llegue el día, y que nos acompañe el tiempo, y que nos acompañe la familia, todos los que quieran venir a verlo, disfrutar de esto, porque la verdad que sí, es un trabajo de mucho tiempo, desde el primer día de clases que comenzamos, se presenta todo un grupo de nenas nuevas, que son alrededor de 20, 25 niñas nuevas, que han tenido la posibilidad de ir a otros festivales, y de probar un poco lo que es salir adelante del público, pero bueno, y bueno, cada grupo, tanto las mamis, las adolescentes, el grupo pre-adolescente, así que bueno, esperemos que sea una noche agradable para que todos disfrutemos. Muy bien, no solamente se trabajó justamente con estas, las chicas que se sumaron este año, sino que bueno, este año también estuvo competencia, así que fue un año bastante completo, ¿no? Sí, un año completo, que bueno, que la verdad que salió todo bien, gracias a Dios, en la parte competitiva seguimos trabajando con Marcelo Porce, él también viene a dar clínicas, aparte bueno, vamos a hacer otro tipo de clínicas, como para seguir entrenando a los chicos, y bueno, pero en lo que es el artístico, la verdad que le ponemos muchísimo empeño, los padres trabajan mucho con los trajes, este año se ha formado una subcomisión que la verdad se han ocupado mucho, y hubo muchos cambios, así que bueno, esperemos que esta noche les guste a todos, yo siempre digo que amo mucho lo que hago, y la verdad me emociona mucho llegar a este fin de semana, tengo la ayuda de mucha gente, en especial también de las ayudantes que tengo, cada clase y profes, profesora de baile, es mucho lo que hacemos por esta noche, así que bueno, esperemos que se vea en pista el trabajo de todo el año. Es que son muchos los detalles, no solamente los entrenamientos habituales, sino cada vez que va llegando más el día, hay que venir a adornar el salón, hay que pensar en que se aprendan las coreografías, hay que pensar en música, en todo lo que tiene que ver con un gran espectáculo que ya ustedes están acostumbrados a brindar. Sí, es pensar en todo y en todo lo que hay atrás de cada alumno, que es una familia, que no es fácil convencer a 90 familias, pero uno siempre hace todo pensando en que el sistema que plantea es el ideal para el grupo, así que bueno, a veces no es fácil aceptarlo, pero es así, acá tenemos un orden donde hay trajes, donde hay maquillaje, donde hay horarios, donde hay colaboración de padres, que también eso suma. Llega esta época y estamos todos muy ocupados en esto, entonces bueno, estamos un poco cansados también, pero después, yo te aseguro, porque me pasa cada noche, que sale la primer coreo y ya está. Vos decís, todo lo que hice valió la pena. Así que desde ya aprovecho este medio para agradecer, en primer lugar, a las chicas que me ayudan. Profe de baile, después el club, que también tenemos el espacio gracias a ellos, la subcomisión, padres que han estado antes, que hoy no están, pero que estuvieron siempre, y bueno, y después la familia, por traer al chico, aparte, darnos la confianza de poder enseñarles este deporte, y bueno, yo siempre digo, esto es una educación también, así que bueno, tanto para los chicos como para los padres, de a poquito, nos vamos acostumbrando. Exacto, y bueno, reiteramos entonces, la invitación para esta gran gala que nadie puede perderse. Sí, es el sábado 27, aquí en La Rural, no se suspende por lluvia, aparte no va a llover, y bueno, hay servicio de buffet, entradas enumeradas, todavía queda lugar, y si no queda lugar, espacio igual, hay para todo el que quiera venir. ¿A qué hora va a comenzar? Va a comenzar, está programado a las 20 horas, quiero tratar de ser puntual, o sea que no quiere decir que porque tengo el número de la silla, me van a esperar a mí para que yo empiece el festival, o sea, a las 20 horas tienen que estar todos aquí adentro.